Es el enemigo público número uno casi de nuestros ojos y además es de los malos, viene en silencio. Esto sería poco más que nuestro globo ocular. Imagínense un globo lleno de agua. Claro, la presión la tenemos que medir porque si la presión sigue aumentando, aumentando, empiezan seriamente los problemas. Pero bueno, esto lo va a explicar mejor que yo el doctor que nos acompaña, que es David Antolín, el jefe de oftalmología del Hospital de Torrejón y del Hospital de la Milagrosa. Antolín, buenos días, David. Y también está con nosotros alguien que ya sabe lo que es el glaucoma, que lo está sufriendo y que de hecho ya por uno de sus ojos no ve prácticamente nada. Rafael Ortega. Rafa, buenos días. Buenos días. Bueno, exactamente, ¿qué es eso del glaucoma? Yo estaba jugando con el globo, pero se lo paso, doctor. Bueno, el glaucoma, si consideramos que el ojo puede ser un globo lleno de agua, hay un líquido que se produce dentro del ojo, que es el que mantiene el tono y la función del ojo, pero que a la vez que se produce tiene que salir y hacer circular ciertos nutrientes por dentro. Tiene que salir por una especie de cañería que está recubierta por una rejilla, digámoslo de alguna manera, que si se obstruye o tiene algún tipo de efecto de constitución o queda tapada, el globo se nos va hinchando, no puede salir tanto líquido como se produce y la presión aumenta, comprime el nervio óptico, que es el cable que une el ojo con el cerebro y el que transmite las señales de la visión, y poco a poco, y sin que la gente se dé cuenta que es la parte más importante, porque es muy poco a poco, empieza a afectarse la visión por la periferia, puede ir destruyendo ese nervio de forma irreversible, de forma que es una de las causas más importantes de ceguera irreversible en Occidente. ¿Da síntomas el glaucoma? O sea, estamos hablando de que llega en silencio, pero ¿da algún síntoma? Algunas personas dicen, pues cuando bajo la escalera me da la sensación como de que pierdo el equilibrio, otras cuando van conduciendo comentan esa sensación como de que los coches se me echan encima y miro excesivamente por los retrovisores, ¿eso puede ser un síntoma? Los puede dar inicialmente, que es cuando se debía encontrar y diagnosticar el glaucoma precozmente, no debía dar ningún síntoma absolutamente, poco después hay pequeñas señales de torpeza, de sensación vaga de pérdida de visión, de pérdida de equilibrio, de no encontrar las cosas tan rápido como se hacía, pero todo eso es un poco vago hasta que llega a ser bastante avanzado, porque el centro de la visión y lo que se acaba notando es muy tardío en la afectación. Bueno y Rafael, lo estás viviendo, te ha sucedido, qué mejor que tu testimonio para contarnos cómo te percataste que algo estaba fallando. Yo cuando se empezó a percibir, bueno cuando la percibieron, es que yo tuve una rotura de esófago, me operaron a vida o muerte, estuve 15 días en coma inducido, cuando desperté del coma inducido en la UCI, yo me di cuenta que no veía bien por el ojo, vinieron oftalmólogos y esto, me estuvieron revisando y se dieron cuenta que el ojo izquierdo yo no veía ya absolutamente, prácticamente nada y el derecho lo tenía muy avanzado el glaucoma. Y empecé con gotas, me mandaron gotas, estuve con gotas hasta que llegué a la consulta del doctor Antolín, gotas diarias dos veces al día durante 12 horas y otra a las 24 horas. y llegué al doctor Antolín y el doctor Antolín me puse en sus manos, se volcó conmigo la verdad, o sea, con una confianza extrema y me operó de los dos ojos, el ojo izquierdo prácticamente ya lo tenía perdido, él ya me lo comentó y el derecho pues me ha parado el avance de la pérdida. Le vamos a someter aquí a David a un test así como muy rápido, porque como siempre vamos con prisas, vamos a ver, ¿siempre que hay glaucoma está la tensión del ojo detrás o puede haber otros motivos? Puede haber otros motivos, aunque con un examen oftalmológico completo se detectan, no siempre está alta, pero casi siempre está alta. Cuando nos tomamos la tensión arterial, uy, 12-8, estoy estupenda, ¿cuál es el máximo? Porque en algunos periódicos, publicaciones vemos 21, ¿hay máximo en la tensión o en la presión del ojo? No debía considerarse, es un buen punto de corte, pero no debía considerarse una cifra mágica, hay personas que están enfermas con tensiones menores y otras con tensiones mayores no lo están, lo importante es que en base al contexto se distinga. O sea, que eso de ir a la óptica, ¿qué tiene usted? No, dígame qué ojo tiene y le diré qué presión es la que se adecua a su ojo. Bueno, si existen antecedentes familiares, ¿tengo más posibilidades de tener glaucoma? Sí, indudablemente. ¿Influye que sea hombre o mujer? No. ¿Influye mi raza? Sí, las personas de raza negra tienen un riesgo mayor de tener glaucoma. ¿Por edad aumenta? A medida que avanzo en edad, ¿tengo más posibilidades? A partir de los 40 sobre todo y más de los 60 aumenta la frecuencia de glaucoma. ¿Hay niños con glaucoma? Los hay, los hay. Lo que pasa es que pocos niños con glaucoma son poco sintomáticos, solamente algunas enfermedades que son raras. La mayoría son niños que ya nacen dando signos claros de que son ojos con un aspecto anormal o que llora. O sea, que eso sería una revisión rutinaria donde lo detectaríamos. Se suele detectar en nacimiento y si no a partir de los 3 años viéndose. Si yo le digo colirio, gotas hipotensoras. Es el tratamiento más frecuente del glaucoma. Son las gotas a las que se refería, ¿no? Sí, sí, las estoy tomando actualmente, me las estoy echando. ¿Y nuevos dispositivos? La válvula express, que es como si fuéramos una olla a presión y nos ponen ahí el pitorrito. Pues algo parecido, algo muy parecido. Es una microchincheta que puede controlar ciertos tipos de glaucoma. Ese y otros dispositivos son una especie de paso intermedio entre la cirugía muy eficaz y los tratamientos con gotas o láser, que son el primer escalón. Rafael, ¿alguna vez te has arrepentido de no haber ido a hacerte una tonometría? Que es la prueba, digamos, con la que te tomas la... Pues sí, pero ya, bueno, me he arrepentido y más con antecedentes porque mi padre tiene glaucoma, ¿eh? Pero bueno, yo no le hice mucho caso y me ocurrió esto. Por eso es bueno prevenir y cuando te das cuenta de lo que podías haberlo evitado, porque podía haberlo evitado, aunque tuviera los síntomas poniéndote en manos, en las manos adecuadas y esto con gotas o con profesionales, yo estoy seguro que ahora mismo estaría bien. Ima, ¿tú te has hecho tonometrías bastante? Yo tengo glaucoma. Yo tengo glaucoma y mi padre tenía glaucoma, mis hermanos tienen glaucoma y yo tengo mi gotita diaria todas las mañanas. Yo desde aquí doy un beso al doctor Urzelay, que me cuida con mimo, que además es compañero también, ¿verdad? Bueno, pues me voy a hacer yo una tonometría en directo, pero sobre todo para animar a la gente de lo poquito que se tarda, que me va a llorar el ojo un poquito y se me va a poner amarillo, tranquilo, mamá, papá, no pasa nada. Bueno, va a llorar un poquito el ojo, lo van a dormir y va a ser una cosa de coser y cantar, lo van a ver. Entonces me quito las gafas. Es tan simple como esto. Dirige la mirada hacia el techo, ponemos una gota de anestésico con una tinción, que nos va a dar un bonito tinte amarillo durante unos minutos. Cierro los ojos un poquito, ¿no? Exactamente, el escozor se te quitará en unos segundos. No, no escuece. ¿Lo vas rotando? ¿No escuece? No, no escuece. No escuece esto, se lo diremos a los pacientes cuando digan que escuece. Abre los ojos, por favor. Mira, dirige la mirada hacia la luz azul que te voy a poner delante. Me están midiendo exactamente la presión del ojo. Tienes una tensión perfecta de 9 milímetros de mercurio. Es una tensión baja. Tienes un riesgo bajísimo de llegar a tener la coma. Bueno, pues ya ven. ¿Cuánto hemos tardado, doctor? Segundos. Unos segundos. Se me van a quedar ahora los ojos un poquito amarillos, pero vamos, me han dicho que pasa en 10 minutos. En 5 minutos, exactamente. Pues nada, yo creo que, Rafael, te vamos a dar la última palabra, como en los juicios. ¿Cómo animarías a, sabiendo lo que te pasó a ti, que estás ahora arrepentido de no haberlo hecho, ¿cómo animarías a esas personas que nunca se han hecho esta prueba, la tonometría? Pues yo las animaría, que es una prueba que no cuesta absolutamente nada, se ha visto, que no es nada molesta, he pasado por muchas, me han dicho que no es nada molesta, y yo pienso que en cualquier lado, puedes hacerlo con cualquier revisión oftalmológica, en hospital, en ambulatorio, o en cualquier sitio, y que es una cosa que yo animo a toda la gente a que lo haga, lo digo por experiencia, y ojalá yo lo hubiera hecho antes. Pues David, Rafael, gracias por habernos acompañado, y nada, yo me quedo aquí con mis ojos amarillos, que duran unos 10 minutos.